¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Tengo con ustedes acá, perdón, está al revés, un producto que compré para escuchar música en alta definición. Dado que hice una inversión en este producto, que es el Acoustic Research AR200, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde pueden verlo. A pesar de que su interfaz es mala, por no decir como el mala, la calidad de audio de este aparato es muy buena. Incluso tiene una entrada para audífonos balanceados. Se los menciono porque ya voy a hablar de eso, una entrada normal de audífono. Bueno, vean el vídeo, pero para este equipo los compré. Este equipo venía sin audífonos. Muy una empresa china que produce productos de audio de distintas calidades. Lo más famoso que ha producido Tint Hi-Fi es el Tint T2, después sacaron el Tint T2 Pro y después finalmente el Tint T3. A muchos les gusta el sonido original del Tint T2, yo tengo el Tint T3 y en el camino viene el Tint T2 Pro para probarlo, porque como saben, también voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, estoy convirtiendo un iPod Classic en un dispositivo similar a este. Obviamente no tiene las mismas características técnicas a nivel de DAC, que es el encargado de hacer la transformación de análogo a digital, perdón, de digital a análogo, para que salga por los audífonos. Pero bueno, así es como viene en la caja. A pesar de que parece un unboxing, yo ya lo he estado usando. Ahí está, dentro de la caja blanca, que nos dice mucho más, salvo algo en chino, que no sé lo que es. Así es como viene, parece un libro, emula cuero lo blanco, pero seguramente es plástico. No lo he mencionado en este unboxing, o todavía no lo he mencionado, pero estos audífonos son, valen menos de 60 dólares, creo. Y para el precio, como les digo, o les repito, mucha gente está hablando mucho de ellos, además de otros modelos, pero tuve la posibilidad en más drop, voy a dejar acá un link en el vídeo, de encontrarlos por mucho menos dinero que el precio retail, que anda por ahí por los 60 dólares. Así es como viene, vamos a saltar esta parte por mientras, y debajo trae un cable, vamos a hablar más del cable después, trae unos tips de goma, de esos que se aprietan y se deforman, y después con el tiempo se expanden, para hacer un buen sellado en el oído. Y también trae tips de silicona de distintos tamaños, los vamos a sacar. Finalmente trae algo en chino, al parecer aquí está en inglés. El tema de la garantía y las especificaciones técnicas o los parámetros. Tiene una impedancia de 16 ohms. Es sensible entre los 10 y los 40.000 Hz, o entre los 10 Hz y los 40 kHz. Con una sensibilidad de 95 dB. Un plug de 3.5 milímetros. Eso sería. Vamos a dejar esto a un lado. Vamos a sacar los IEMs. IEMs se llaman así por sus siglas en inglés, que quiere decir In-Ear Monitors, o monitores en el oído, porque estos van insectos en el oído, a diferencia de los audífonos tradicionales, que son como unas copas, que no van en los oídos, sino que van por sobre los oídos. Por eso estos se llaman In-Ear Monitors. Así es como se ven. Son muy parecidos a los T2 y a los T2, Pro. No los tengo acá, los T2 que me compré, porque todavía no me han llegado. Pero aquí es donde empieza lo que quería conversar con ustedes. Primero, un cable, un buen cable. Y esta es la parte simpática, porque de estos tipos de audífonos, ya en el mercado hay muchos y tienen distintos conectores. En este caso, el conector de estos audífonos es el famoso MMCX y por lo tanto pudo cambiar el cable, manteniendo mis audífonos. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque puedo comprar un cable, con conectores MMCX, un cable balanceado para utilizar en este dispositivo, en el orificio diseñado para cables balanceados. Eso es uno. No creo que lo haga todavía, voy a esperar un tiempo para disfrutarlos. Comentarles que es de muy buena calidad el cable. Esto de aquí es metálico y esto para ajustar la parte superior se desliza y no se suelta, por lo tanto encuentro que es bueno. A pesar de que se lo he mostrado en cámara, como les dije, ya lo vengo usando unos cuantos días, pero no lo venía usando con estos tips de silicona, sino que los venía usando con estos tips de goma con memoria. Usé los más pequeños y me anduvieron bastante bien. No probé los medianos y como les comentaba, tienen muchos más tips de silicona disponibles en la caja. Sin embargo, si vieron un unboxing hace poco, en donde mostré un sistema de luz LED para la cámara, para cuando ate moscas. Compré sistema de tips de in-ear monitors, que son muy famosos, por lo menos en los foros de música de alta fidelidad portátil, en donde los recomiendan, venden de distintos tamaños. Este es el número 400 que sirven para estos audífonos, pero compré este pack en que vienen pequeños, medianos y grandes, porque no sabían cuál me vayan a servir. De todas formas, con el tiempo se van gastando y hay que irlos cambiando. Si están interesados, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, pero pueden poner pausa. Es la marca Comply, son los Isolation Plus y tienen una diferencia notable con el resto de los que vienen en este kit. Por ejemplo, si se fijan bien, todos estos tips son huecos, o sea, no tienen ninguna membrana, lo único que hacen es proveer una superficie suave para adaptarse al interior del oído. Pues bien, a pesar de que estos audífonos vienen con una rejilla para evitar que la cera de la oreja empiece a meterse en los audífonos, especialmente con uso extendido, es que estos tips, además de ser de tipo de goma con memoria, tienen, lo vamos a abrir al tiro, tienen un protector diseñado para evitar que eso suceda. Antes de pasar a montarlo, mostrarles que tienen el 100, el 200, el 400 y el 500, la única diferencia entre ellos es el diámetro interno, que es lo que termina montándose en esta parte de aquí del audífono. Para los Team Hi-Fi, por lo menos el T2, el T2 Pro y el T3, el número 400 de los Comply Isolation Plus son los que sirven. Vamos a mostrar entonces la pequeña diferencia. Si se fijan, estos, a pesar de que se alcanza a ver algo entre medio, tienen una pequeña membrana que estos o los que vienen con el producto no tienen. Como pueden ver, ahí no hay y aquí sí hay. Si se fijan, se ve como borroso. Bueno, es porque tiene una membrana para evitar que la cera del oído entre en nuestros audífonos. Muy bien, ya vieron cómo los desmontaba, súper fácil desmontar y también es fácil volver a montar. Voy a partir con los más pequeños para probar qué tal se sienten y después les voy a contar mi experiencia con ellos. Como pueden apreciar, se deformaron, pero con un poco de calor o con un poco de paciencia, empiezan a quedar en la forma que tienen originalmente y eso hace que sellen bien en la oreja para finalmente aislarlos del mundo exterior y escuchar nuestra música favorita. Así que eso es lo que tenía que contarles. La ventaja es que los T2, que siguen siendo muy buenos, a mucha gente les gusta, son bastante baratos, menos de 50 dólares y si compran más drop, creo que quedan como en 30 por ahí y si piensan que son 30 dólares más 100 dólares, se quedan con un súper equipo de alta fidelidad portátil para andar trayendo su colección de música en formato lossless para disfrutar cada vez que estén viajando en bus, en avión, en auto, lo que sea. Así que bueno, espero que este vídeo les haya gustado, que hayan conocido algo distinto si no lo conocían, que hay todo un mundo, además de la pesca con mosca, que tiene que ver con alta fidelidad, alta fidelidad portátil y con respecto a los audífonos, es casi lo mismo, es todo un mundo con tips intercambiables, distintos cables, distintos conectores. No les mencioné que además de estos conectores MMSX, existen dos conectores más que son lo mismo, que son conectores con dos pins, pero la diferencia entre ellos, porque son dos más, porque hay algunos que los pins están más separados del otro. De todas formas, cuando los compran, lo indican en la caja, en las instrucciones o en las características técnicas. Se los mencioné porque si van a comprar varios audífonos para ir probando y tener distintas experiencia, porque todos los audífonos suenan distintos. Hay algunos que son mejores con música rock, hay otros que son mejores con música clásica, hay otros mejores con jazz. Sin embargo, estos T3 andan muy bien con la música que escucho yo, que es metal, jazz, rock progresivo, Pink Floyd, esas cosas, reggae. Música clásica no escucho mucho, pero por lo menos de los estilos que más escucho, andan bastante bien. Entonces, para redondear, pueden ir mezclando y comparando. Entonces, es que tienen todos en MMSX, pueden intercambiar los cables y si son todos con los tips del mismo diámetro, también pueden intercambiar las puntas. Y si más encima tienen un equipo Hi-Fi, pueden cambiar el cable con un conector apropiado, porque hay conectores balanceados y conectores sin balancear. Bien, si quieren que aonde más en este tema, háganmelo saber acá en la descripción del vídeo. Sé que tengo pendiente un vídeo de cómo pasar el iPod, además de hacer la actualización a tarjeta SD, que ya lo vieron, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. El segundo iPod, le voy a instalar esa memory card, pero lo voy a instalar Rockbox, que es un sistema operativo que reemplaza el sistema operativo original de Apple. Por lo tanto, no se lo pierdan, tal vez salga el próximo mes. Y también voy a hablar en extensión sobre los formatos de compresión y cómo extraer audio desde sus colecciones de CD. Así que si les gustó este vídeo, denle like. No olviden de suscribirse para que les llegue una notificación. Si piden, pinchen por ahí una campanita que hay, les llega un correo cuando suba un vídeo y cuando suba el vídeo del iPod, no se lo pierdan. Por lo tanto, y como siempre digo, será entonces hasta una próxima oportunidad.